Es increíble el éxito que ha tenido esta película peruana. Ni el propio Carlos Alcántara puede creerlo. Les contamos que Asumare tiene una semana en cartelera y ha sido vista por un millón de espectadores. Así como lo escucha, un millón, sí, Asumare. De hecho, no me imaginé que iba a ser tan explosivo, que en el primer fin de semana se hagan tantos espectadores. Estoy un poquito nerviosa, disculpa. Y que ahora nos confirme que ya llegamos al millón de espectadores. Eso lo teníamos como cifra final de expectativa, así a largo, ¿no? Y ha pasado una semana ya, entonces me asusta un montón. Una película íntegramente peruana. Costó 700 mil dólares. Se piensa en la internacionalización y hasta en una segunda parte. ¿Y por qué no? Si queda demostrado que este film, que es una producción de Tondero Films y Cachín Producciones, ha logrado el éxito y que incluso ha dejado muy atrás a películas de Hollywood. Tengo compromisos de promoción de la película y se viene, me imagino, de poderla vender afuera, ¿no? Está justo Miguel viajando a Los Ángeles por... hay una feria por allá. Y nada, a ver si tenemos suerte de poderla vender afuera. Asumare está basada en el unipersonal de Carlos Alcántara. Fue estrenada el pasado 11 de abril en 200 salas a nivel nacional. Y si usted no la ha visto aún, vaya al cine más cercano a su hogar y diga junto con nosotros, Asumare.